Solamente una vez se entrega el alma Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Música Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Corazón, corazón, corazón Corazón Un nuevo amanecer con la dice la mora Un nuevo amanecer con la dice la mora Un nuevo amanecer